... Toda la información en agendaldia.net Positivo el balance que le entrega a la ciudad, la alcaldía, tanto el consejo y en este cierre de sesiones, en el segundo periodo, alcalde. Sí, estamos de verdad contentos, satisfechos porque se trabajó estos 70 días, fueron de verdad bastante importantes para poder allí darle debate a los proyectos de acuerdo que se presentaron. Fueron 25 proyectos de acuerdo, de los cuales 3 fueron retirados, 4 quedaron en estudio, en primer debate y los otros fueron aprobados, lo cual nos llena de satisfacción. Vamos a seguir trabajando, estas son herramientas que el consejo le da al alcalde para poder proyectar a la ciudad, para poder continuar con ese plan de desarrollo que es mi compromiso y mi carta de navegación para poder en estos 4 años hacer las grandes obras que necesita Cúcuta, la inversión social, pero que necesitamos a veces recurrir a aquellos predios que están totalmente abandonados, que podemos tomar algunas decisiones de venderlos, las áreas de sesión que ha sido algo polémico pero que allí hay una responsabilidad yo como alcalde de la ciudad. En ningún momento voy a vender los espacios públicos, los parques, los escenarios deportivos o aquellos que se estén usufructuando por la comunidad, tendremos que respetarlos y a los peralgotos que están ociosos, que no hay una responsabilidad y yo como alcalde pues tengo que tomarla para poder beneficiar y poder apalancar con ingresos, con recursos, este plan de desarrollo para esas grandes obras que necesita Cúcuta. ¿Dentro de los proyectos importantes de la concesión de alumbrado público, alcalde? Bueno, es un proyecto que es una concesión, yo no sé cuál es tanto la laraca o las cosas, es una concesión que está por el tiempo correspondiente, ya se vence pues a mí como alcalde, me toca tomar una decisión, la decisión es la más sabia, la más conveniente para el municipio de San José de Cúcuta, nosotros tenemos que modernizarse, entrar a la modernización en la luz LED, en que todas las lámparas de la ciudad estén en todos los sectores, que iluminemos los parques de la ciudad, los escenarios deportivos, que lleguemos a iluminar todos los barrios de la ciudad, que a veces, muchas veces, allí cuando no hay una iluminación eficiente, pues allí se presta para atracos, para robos, y esa es una responsabilidad que tengo como alcalde y tengo que tomarla y enfrentarla y buscar la parte más sabia y el blindaje jurídico para poder yo tomar estas decisiones correspondientes. Siete meses ya de alcalde, ¿cómo van dentro del plan de desarrollo? De verdad que contentos, satisfechos, lo que se viene haciendo, el contacto constante con las comunidades, las inversiones en diferentes acciones, en la parte de la educación, en la parte de la salud, en lo que tiene que ver a la parte social, que es importante en nuestra administración, llegando a muchos sectores que nunca se llegaba a través de la administración, en los programas comunidad-gobierno, proyectando esas grandes inversiones que se van a hacer en la parte de la movilidad vial de la ciudad de Cúcuta, en los proyectos turísticos que tiene la ciudad de Cúcuta, y buscando también recursos a nivel nacional, con el gobernador del departamento, trabajando también de las manos en algunos aspectos, porque aquí tenemos que trabajar todos para poder cristalizar ese gran plan de desarrollo que tenemos presentado a los cucuteños para esos cuatro años de mi gobierno. Se me habló en dos temas, el del turismo, ¿cómo va? ¿Lo ha profundizado? Y el otro, comunidad-gobierno, ¿está invitando a la inauguración de la calle 100 ya? Sí, estamos trabajando allí en lo que tiene que ver a los proyectos turísticos, la ciudad necesita, hay que proyectarla allí, es un renglón de la economía importante, nosotros actualmente no recibimos absolutamente nada, porque no tenemos nada que mostrar turísticamente, tenemos muchas bellezas y muchas cosas, pero no las podemos, no las hemos cristalizado en obras de importancia para la ciudad, lo cual estamos apostando allí, estamos ya haciendo el plan de inversión para poder empezar, y de esa misma manera, trabajando en ese gran programa que es comunidad-gobierno, la humildad con que la gente trabaja, la sencillez, pero también esa imagen que ellos transmiten cuando sus calles se pavimentaron, cuando se terminan, cuando va el alcalde a inaugurarlas, irradian otra expectativa importante ellos allí en sus comunidades, y estoy invitando a que ya vamos a cumplir con las primeras 100 calles, yo creo que este próximo lunes vamos a intervenir ya, a inaugurar esa calle número 100, que es importante porque empezó el programa desde mayo, junio, julio y agosto, y a este momento entregamos 100 calles, y tenemos 500 frentes de trabajo para poder culminar el 31 de diciembre inaugurando la calle número 800, de ese gran proyecto que tengo, de que es entregar a la ciudad de Cúcuta 4 mil calles pavimentadas, comunidad-gobierno ahorrándonos muchísimos recursos, yo quiero decirle que una calle con un ingeniero se puede pavimentar por 150 millones de pesos, y hoy en día lo estamos haciendo con 35 millones de pesos, con una responsabilidad en la parte técnica, con los ingenieros, con los técnicos, pero con ese entusiasmo que trabaja la comunidad, que aportan los 2 millones 800, los 3 millones de pesos, y se cristaliza en ese sueño que lo han esperado por 30 y 40 años. Hoy ya cumplió todos los secretarios, ¿despacho alcalde o qué viene pensando? Sí, claro, yo estoy contento con el gabinete, es un gabinete muy aplomado, que tiene el contacto con la comunidad, que interactúan con ellos, que eso es bonito porque eso es la imagen que irradia al alcalde, de estar en contacto con ellos, con la comunidad, con todos los sectores, los gremios, todos, y eso es lo que necesitamos, y esos secretarios comprometidos, y que trabajen las 24 horas para sacar adelante este municipio, porque tenemos un reto fundamental e importante. Muy amable alcalde. Muchas gracias. Toda la información en agendaldía.net Gracias. Gracias. Gracias.